La unidad CAICES Purísima del Rincón y en coordinación con la Secretaría de Salud llevarán a cabo el seguimiento de vacunación contra sarampión y rubiola en niños y niñas de 1 a 4 años del 19 de mayo al 25 de junio. Además, se estará reforzando la inmunización permanente, complementar esquemas básicos, haciendo énfasis en vacunas SRP exavalente. Los niños de 12 a 59 meses de edad que cuenten con al menos una dosis de la vacuna triple viral o SRP, independientemente de las dosis recibidas con anterioridad, deberán recibir una dosis de vacuna doble viral SR, explica el boletín de prensa. En caso de que al infante no se le haya administrado una previa dosis de SRP, deberá realizarse la aplicación de esta vacuna y cuatro semanas después la dosis de SR correspondiente a la campaña. Autoridades municipales hacen un llamado a los padres y madres de familia, así como a personas tutoras y cuidadoras de niños y niñas a que las lleven a vacunar a los centros de salud de manera gratuita. Informo Paranoti 13, Luis Rivera.